ESP Estamos en el pueblo de Tecomatlán y la verdad es que está bastante padre amigos La gente muy chida, el mercadito, todo está bastante bien Y pues el nivel deportivo la verdad es que no se diga amigos, está muy bueno Y ahorita vamos a ir a las finales, ahí les voy a estar poniendo unos cachos para que vean como se vive en el ambiente Pero por acá voy a grabarles la final de basquetbol amigos, del tornado antorquista amigos Que la verdad hay bastante nivel para que vean como se pone el ambiente La verdad es que está bastante chido, así es que chequen el video amigos ¿Cuáles son ustedes? Estamos de México ¿En qué lugar quedaron ustedes? En segundo lugar ¿Por qué los raparon? Novatada Les dieron su novatada amigos, ahí está, se la rifaron amigos Ya quedaron en segundo lugar Amigos vean el super ambiente que hay, ahí tenemos hasta el árbitro bailando Aquí tenemos a este chico con su buen look también bailando ahí Mira mira sigue ahí, ya casi lo andan atropellando Bueno aquí ya terminó el partido amigos Y ya todas las niñas Pues ya se acercan a pedirle las fotografías Aquí pues todos esperando su turno para también tomarse sus fotografías amigos Con los todos chavos Aquí más amigos, todavía sigue llegándole la gente Perdón wey, cambié de terapeuta, discúlpame wey Me cobró más barato wey Ahí vean, ahí vean, ahí ya se andan queriendo pelear Pero no, todo tranquilo Amigos ahí vean este equipo Sus jugadores vienen como entre 1.90 a 2 metros Bueno amigos después de ese golpe no pasó nada Los árbitros ya controlaron a las jugadoras Todo tranquilo Ahí vean están gritando toda la porra de Chiapas Aquí tenemos a este jugador bien despidiéndole a la gente que grite ¡Estoy aquí! ¡Gracias! A menos ahorita aquí estamos en la cancha de Bully que están súper prendidas las forras. Ahí vean también los jugadores bien prendidos amigos, súper emocionados. No, y vean amigos, hay bastante nivel también aquí en Bully. Uy amigos, acaban de ganar, pero se acaban de conectarse pronto y ya ganaron. Pues bueno amigos, aquí tenemos el campo de los de béisbol. La verdad es que las instalaciones de todo estuvo muy padre amigos, Bully, Basket, Foot, estuvieron muy chido. Pues bueno amigos, ahí para que vean un poco del nivel de lo que hay aquí en este torneo, en este nacional de la antorcha campesina. Ahí por si en algún momento llega a entrar alguno de ustedes, pues vean el nivel que hay amigos. Y pues bueno amigos, aquí voy a finalizar el video, la verdad es que me voy muy contento de aquí de Tecumatlán, Puebla. Muchas gracias a toda la gente, que la neta está muy chido todo el ambiente aquí, los lugares y así muy padre. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video amigos.